Quiero que quede bien claro lo que voy a cantar Porque hoy vengo a terminar lo que tuve que empezar Borrar tu pinche carrera no se dificultará Te falta mucho nivel pa' poderte comparar Ya cambié el estilo pues tienen razón Ahora vine con un pro más cabrón Para demostrar los que me criticaron en esto ¿Quién es el mejor? Mira nada más la habilidad Como el 23 cuando empieza a clavar No soy Mayweather, lo voy a admitir Pero siempre ando con mi money team Díganme que les caló tanto Que un pinche niñito les arrebató el changarro Rompiendo esta liga con solo 16 años Dame un poco más de tiempo y te dejo en anonimato Con mi metralleta sientes que te entras Soy como Neymar haciendo las gambetas Cada que te tiro es un gol a la puerta Tú no puedes hacer ni un saque de meta Cada que me tiran ganancias aumentan Gracias a mi esfuerzo hoy hay pan en la mesa No quieren toparme que estadio les rezan Y la ando ocupando escuchando este tema Así créeme que tus pecares no cuentan Hijo de puta mantén la firmeza Porque de qué sirve tener la mente en el cielo Si tus peando están en la tierra Querido hater te voy a decir Gracias a ti estoy aquí Así que sigue criticando pendejo Mientras yo genero con todo mi team Subiendo escalones para llegar a la cima Pero hay criticones que no se sacan la espina Dudo que con tu estilo estas torres tú derribes Tu flow es tan malo que va de caída libre Subiendo escalones para llegar a la cima Pero hay criticones que no se sacan la espina Dudo que con tu estilo estas torres tú derribes Tu flow es tan malo que va de caída libre Mientras tú vas yo ya llegué Checa el estilo que voy a meter Sé que para ti es difícil hacer Así que no hables y empiezo a correr Dale my bro, checa mi flow Créeme que yo no me creo el mejor Pero estás tira y tira y por eso tiene dedicación esta canción Llegaste de frente y te vas de sentón Hasta pon la de alarma para el despertón Sé que voy empezando y ya te de insustón Ya te hice cagada con solo un renglón Yo lo hago así, ponte en el ring No traigo corona pero soy un king Soy tan bueno como Ronaldón de Madrid Y si quieres ahorita te marco un hat trick Para, que Brian viene te dispara Con las líricas que traigo Traca, traca pa' tu cara Yo tengo el calibre Van de caída libre Y en esta balanza dudo que te equilibres Subiendo escalones para llegar a la cima Pero hay criticones que no se sacan la espina Dudo que con tu estilo estas torres tú derribes Tu flow es tan malo que va de caída libre Subiendo escalones para llegar a la cima Pero hay criticones que no se sacan la espina Dudo que con tu estilo estas torres tú derribes Tu flow es tan malo que va de caída libre Pega balón Tão es malo Tombre el canto M influencer Circha Dende tuve record alíma La boca De Para Do La Gracias.